En la República de 1943, un catálogo llamado Catálogo de la Flora Dominicana. A la derecha los pabellones de ventas acondicionados con la finalidad de realizar todos los tipos de actividades, tales como bodas, cautivos, cumpleaños, reuniones, entre otros. A la izquierda, a orillas del camino, la caoba madaljable, árbol nacional de la República Dominicana. A la derecha, el jardín de las mariposas o mariposario. Este cuenta con siete tipos de especies que pueden ser admiradas en un recorrido a pie y tienen un costo adicional. De veinticinco puestas por persona. ¡Fuera! 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 Ahora nos encontramos en el área de Las Palmas. Las palmas contamos con cien especies, de las cuales el 30% son endémicas en la isla. Ambos lados, la palma alta y delgada es la palma guanito. Sus hojas son el emblema de nuestro jardín y con ellas se confeccionan diversas artesanías, tales como escobas, sombreros y canastas. Las palmas. Las palmas. Las palmas. La palma Gedanken. Gracias.